Vamos a ponerlo a bailar champeta Oye baby, dice Aquí está la gente, cerro, una bulla cerro Vacílala, 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 vacílala No, saci, disa, saci, disa, saci, disa, aquí es vos Una bulla cerro ¡Oscar! 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 цуelta es el Bonito, el vacil es el Bonito y tira tira y tira tira, tira para ver tira y tira, suelta, suelta suelta bonito, suelta suelta bonito, suelta suelta suelta.